En el DANDY Inmobiliaria nos dedicamos a la administración, arrendamiento, venta y avalúo de bienes inmuebles buscando la satisfacción de clientes, colaboradores y demás partes interesadas trabajando en nuestros valores corporativos, la productividad y la sinergia de nuestro equipo de trabajo En el DANDY contamos con una trayectoria de 56 años en el mercado inmobiliario Podemos encontrar todo tipo de inmuebles para arriendo y para venta como apartamentos, casas, aparta estudios, bodegas, locales, oficinas, parqueaderos, lotes, casa finca y finca El inmueble que mejor se acomode a usted Actualmente contamos con matrícula de arrendador en los municipios de Caldas, Itagüí, La Estrella, Bello, Sabaneta, Medellín y próximamente en Envigado Contamos con 4 sedes Sede principal Itagüí, sede Itagüí, sede Itagüíres, sede Sabaneta y nuestra sede virtual www.eldandymobiliaria.com en las cuales te daremos una excelente asesoría